And out of control Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Como ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que nos repetíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábana Tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada Y ando te rotando con el dinero No quiero interrupciones Desde la prioridad Pasaste listas de opciones Estoy con la colombiana Que sepas mañana en la cupana Llega a París Llamando al ruso Que bajen los kilos de oro Que llega a la tía de Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada, nada, no Dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cuando lo hacíamos Cuando en la cama nos matábamos Fue más que me negues a mí No puedes escaparte Si era tu luz de mi sombra Y me seguías a todas partes Nos lograron separar Tú nos quisiste escuchar Fue más importante que dijo la gente Que a dónde podíamos llegar En el mundo de mí están hablando Diciendo mil cosas Que me ven por aquí Que me ven por allá Por mi vida es famosa Tú me conoces de años atrás Sabes cómo es la cosa Tú sabes que yo soy real Te lo dije una vez Dice que nuestro amor Es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer Quieres ir por la calle Tú me quieres leer Si sales de París Me escuchas a mí Siempre te preguntan por mí Dime qué se siente Soy un fantasma Que te atormenta a ti Dime qué pasó mami Todo iba normal Te hablaron de mí Te dejaste llevar Tu cuerpo me estaba empezando a amar Y por culpa de la gente Ahora te toca olvidar Yo sé que eres infeliz Pero te pasas mintiendo Fingiendo que eres feliz Mami, ya no te entiendo Ahora él te pone a llorar También te pone a sufrir Mientras yo te ponía a viajar Yo linda te hacía difícil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sobre dónde vas Y cuando tus piernas temblaba Y me decían no, 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 no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Hoy me levanté Del agua izquierda o de la cama No quiero drama y por eso enrolo un felicitos en marihuana Oh, 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 oh Y se me ha visto el día de hoy O sea ando por la mañana Logré comprarme mi cubana Me compré mi carro y mi mansión en la nación americana Nací pa' ser mío, yo no quiero fama. Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23. Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree. Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré. Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clave el mento a esta puta de tres en tres. Déjame contarte cómo yo lo hacía hace 15 años atrás. Me sentaba con GZ, donde cabe el kilo, hasta que no quedaba más. Luego las cosas cambiaron y nos pusimos a cantar. El mundo a viajar, la funda a llegar. Ya no había que bregar, no. Pero si tú quieres que te hables de droga, con gusto menor yo te enseño. Conozco a los capos y ninguno son sapos dominican puertorriqueños. No me llevo mucho con los empleados, ¿por qué? Por la sencilla razón de que me crié con los dueños. Un día un pana mío, un par de millones de él me puso a contar. Duré toda la noche contando billetes y la mano me empezó a picar. Pasaron las horas y yo estaba lejos de toda Villa Terminal. Pa' mí que eso fue una señal, que luego me iba a tocar. La costumbre a que el envidioso siempre me traicione. Y que por la pauta mi nombre mencione. Yo cabrón se ve de mi nombre de la boca. Yo siempre pichado en la mía, tranquilo. Dicen los Luyan que te engancha este rabo de oro en el cuello y ahora pasa un kilo. La movie siempre estelar. Si no me creo preguntar en el banco popular. Los topos de Cush nunca de regular. Esto es hasta game, tú no vas a jugar, dándome palo que Dobby Ortiz. Ando con los Beatles locos, dentro le tiro a Kiss. Me acostumbré a modelos con flow de París. Él me jodió Donald Trump. Aceite en el vapor, ya no fumo en plom. Lo pongo a dancer Kuduro como don. Me tocan y adelante el armagedón. Gracias a Dios por el don. Desde que firme, estos quieren coger punk. Tu bala, jubil del Capón. Que puede ser cartera haciendo el Tri-City, te damos tapón. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. A no importarme el precio de lo que compré. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. A clavarme esta puta de tres en tres. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. A siempre ganar como el 23. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. A callarle la boca al que no me cree. Mejor dime que me extraña, que estás loca de hacerlo conmigo. Baby, yo sé que tú me quieres. Pide que te la echa dentro del hombro. Mejor dime que me extraña, que estás loca de hacerlo conmigo. Baby, yo sé que tú me quieres. Y te pones bella que escuchas en mi voz. Si ya tú sabes quién soy yo, el hombre que te rompió. En todas las posas te dio. Ahora no digas que no, no te hagas. Si ya tú sabes quién soy yo, el hombre que te rompió. En todas las posas te dio. Ahora no digas que no, no te hagas. Baby, no te hagas. Mejor dime que me extraña, que estás loca de hacerlo conmigo. Baby, yo sé que tú me quieres. Pide que te la echa dentro del hombro. Mejor dime que me extraña, que estás loca de hacerlo conmigo. Baby, yo sé que tú me quieres. Y te pones bella que escuchas en mi voz. A ver lo que haga, tú no me va a olvidar. Esté sola y bellaca, tú me va a pensar. Baby, de él no te trates de enamorar. Que ninguno de estos cabrones a mí me va a reemplazar. Yo sé que te extraña como yo te lo daba. Que todo lo que comprara era Gucci o Prada. Una vida, cabrón, estaba acostumbrada. Ahora estás con ese bobo que no te da nada. Tú vas a ser mía para siempre, yo te condené. Tú extrañas a este bicho como Dennis y se extraña el de René. Como Yellow, extraña el de Mark. Los polvos en la playa, los Phillies en Central Park. Mejor dime que me extraña, que estás loca de hacerlo conmigo. Baby, yo sé que tú me quieres. Pide que te la eche adentro del hombro. Mejor dime que me extraña, que estás loca de hacerlo conmigo. Baby, yo sé que tú me quieres. Te pones bella que escuchas mi voz. Llevo semanas buscándome a ver. Está cansada del fulano aquel. Te dije que esto iba a pasar. Ya no me puedes reemplazar. Está desesperada, me llamó como a las dos. Frente a un motel en Cagua, pa' que le dé castigo. Al carajo el novio, prendí el hombro y le llegué. Quería que yo la rescate y me la lleve pa' USA. Mejor dime que me extraña, que estás loca de hacerlo conmigo. Baby, yo sé que tú me quieres. Pide que te la eche adentro del hombro. Baby, yo sé que tú me quieres. fuego, lleva mirándome toda la noche y yo que soy un mujeriego no aguanto más, 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 ay mami, si te mueves en la cama como en la disco enamoras, se ve que tú eres una abusadora, yo te quiero en una habitación y es ahora, 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 ay mami, si te mueves en la cama como en la disco enamoras, se ve que tú eres una abusadora, yo te quiero en una habitación y es ahora, 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 ay mami, si te mueves en la cama como en la band, llama a las amigas tuyas, canto con el band, vino, yo hice reservan, todas las suites en el hotel de San Juan, todas las botellas de champán, mera baby que lindo te quede ese pan, color vino y esos zapatos valentinos, cuando salgamos de aquí, tú te vas a ir conmigo en la CX, te voy a llevar pa'l hotel y mañana vamos a ir a correr el jetky, tú y yo chingando y bebiéndote aquí, cuando estamos en la cama te pongo en el cuello los tres keys, la alta jerarquía y tono panamitas, ellos tienen R key, ay mami, si te mueves en la cama como en la disco enamoras, se ve que tú eres una abusadora, yo te quiero en una habitación y es ahora, 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 ay mami, si te mueves en la cama como en la disco enamoras, se ve que tú eres una abusadora, yo te quiero en una habitación y es ahora, 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 otra botella más que viene pa' la mesa, de todas las baby yo es la que quieres a esa, eres mi diosa, siempre habla como sea, porque yo se lo meto a la que te pichea, look at the game, y yo chingando en un hotel, y eso que roncan de ticket, yo les clave la mujer, saben que conmigo no pueden, conmigo no pueden joder, vivo la vida como quiero, mamabicho vivo como un rey, saben que yo estoy adelante, la movie te explico como es, explotando botella en la disco, esperando quien venga a joder, desde los tiempos de yunte, yo la traigo como es, de la disco hablando, después pa'l avión, a meterla a tu huevo otra vez. Sonando como veterano, ando con Jay y el de Capetrano, cabrones, yo empecé anterior y ya tengo el booking lleno hasta el otro verano, mi vida está hecha, igual que mis putas que todo están hechas, no hay uno más cabrón que yo hasta la fecha, en la calle la línea es derecha, no se te acaba el TikTok como quecha, le llegan mis indios, a ti no son con la flecha, ya no tengo paciencia, hijueputa así corto de mecha, que me tire todo el mundo, total checko y lo guardian, entre cinco y como quiera siempre la hecha. Con él no sabe que se me cae la pistola, mueve ese culo perro con carme la socia, quiero venirme entre medio de tus tetotas, yeah, baby está en toa, y yo explotando las botellas de shampoo, mueve ese culo perro con carme la socia, quiero venirme entre medio de tus tetotas, yeah. Adiós al 2016, par de palos, par de fau pero estamos en ley, millones de haters y ahora tengo más que sumen los de J, Alvarez, esta gente trata de joder, me sale al revés, yo tengo un espejo donde tú te ves, criticar lo que hago y no pongo interés, mi alma el dinero no falta, yo tengo blanquita, morena, hindiás como Marta, soldados en los caseríos que suman 300 como los de Esparta, jirafa me escriben las cartas, maldito el hombre se confía, por eso es que desde la fría salgo empistolado por seguridad mía, querido hater, te corro la puta como corre tablo un skater, yo corro el equipo como corre a Brian con Chaco, jugando malos Lakers, dime por qué tienen envidia, mi hermano dime por qué tanto hating, estoy matando desde los 18, 21 y mira todo este rating, que si tengo problemas mentales, lo entendí desde que va hacia el banco pa' comprar metales, ahora díganme en cabrón, ustedes tienen planes dentales, nunca juego papeles de falso, mi hermano yo mando de abril hasta marzo, si quiero me alzo, acuerde a ti je puta que Cristo también caminaba descalzo. Hola, con él lo sabe que se me cae la pistola, mueve ese culo perro con carme la socia, quiero venirme entremedio de tus tetotas, yeah, baby estás en toa, y yo explotando las botellas de shampoo, mueve ese culo perro con carme la socia, quiero venirme entremedio de tus tetotas, yeah, de camino a la villa flotando en la nave con culo una fina, diamante en el cuello me pesan bastantes cantantes con casa y cuisina, balones en el banco, y un combi hue puta con ríos que es de asalto, las putas en mi cuarto, cabrones soy que el favorito de los raros. Hoy yo no me quedo en casa, hoy yo salgo a banquear, dime ñengua cual de tu estas nos vamos a llevar. Oye, vano a las bellas que están encendidas, me encerran a chingar todo el día. Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero fumar, hoy yo te quiero beber, hoy te lo quiero dar, si hoy no pasa que yo te haga mía, pa' hacerte venir yo tengo todas las pillas. Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero fumar, hoy yo te quiero beber, hoy te lo quiero dar, no pasa que yo te haga mía, pa' hacerte venir yo tengo todas las pillas. Y el modelo en este modelaje, le gusta irse de viaje, se ve bien con y sin maquillaje, con y sin traje, quiere que le llegue al hospedaje, pa' que la bellaquera le baje, tal depende de lo que yo traje, pa' el carajo la pruebe dos bajes, quiero ver donde que tu tienes el tatuaje, quiero ver si el kush te pone salvaje, ya saque el mercedes del caraje, te llamo con este pasón del pegaje, me dice que esta bella capo el mensaje, que después del sexo me das un masaje, me dice esta duro baby no le bajes. Dime bebé, en que pose quiere que yo a ti te mate, quiere que cuando le den cuatro que la retrate, juego en las lipas pa' frontear, me chingo conmigo después de janguear. Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero fumar, hoy yo te quiero beber y te lo quiero dar, hoy no pasa que yo te haga mía, pa' hacerte venir yo tengo todas las pijas. Tú empiezo a tocarte, que voy a matarte, es punto y aparte, conozco tu rumbo y si empieza la acción puedo detonarte, calentarte hasta elevarte, besarte hasta mojarte, abrirte las dos piernas y secuestrar. Tú quieres flopa, yo lo tengo bebé, bríjate por la igua castigarte bebé, erizándote la piel, yo sé que no eres fiel. No existe quien escucha bien, bien, las venidas son de cero a cien. Bebé, en que pose quiere que yo a ti te mate, quiere que cuando le den cuatro que la retrate, juego el Lesslie pa' después frontear, me chingo conmigo después de janguear. Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero fumar, hoy yo te quiero beber y te lo quiero dar, hoy no pasa que yo te haga mía, pa' hacerte venir yo tengo todas las pijas. Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero fumar, hoy yo te quiero beber y te lo quiero dar, hoy no pasa que yo te haga mía, pa' hacerte venir yo tengo todas las pijas. Yeah, 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 yeah Dime, baby La matura de la urba Y a mi nombre que yo se me aturba Ella es una pitcher Pero yo se la saco al parque Aunque tire curva Por el día la uni Por la noche no hay un weekend Que no vangue Soltera Sin que ningún cabrón le pelee Ella no cree en amar Así vive la vida Y no piensa cambiar Tú eres mi diabla Tú me haces pecar Prende los g-kums Que me quiero marear Ella me pregunta Que si soy cantante Le digo que no Que somos traficantes Y ella es una diabla Blah, 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 blah Se transforma en la cama Mamá, mamá Se le viran los ojos pa' atrás Quiere que yo le dé más Ella no quiere parar Ella es una diabla Blah, 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 blah Se transforma en la cama Mamá, mamá No se le viran los ojos pa' atrás Quiere que yo le dé más Quiere que yo le dé más Ella no quiere parar Fájate Fájate Baby llegó 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 hasta el solcita Así que lo voy a Pararme en la pista En ella se transforma Gritando Se convierte en otra mamá Cuando voy pa' dentro Penetro Y se le viran los ojos al revál Se dedica Maníaca Exótica Bellaca Contaca Trepaste encima La butaca Te tiro La paca La garra Me saca Que a su presa Ataca Una demoníaca Que le gusta el castigo Masivo Excesivo Hoy me cogí activo Prendí arrajo vivo Contigo Yo me gasto Con el efectivo Pero que rico Se siente bien Delente brincando Y miendo Gritando Desanimación Que bien se siente Desanimación Vamos a quemarnos En el fuego De la pasión En la cama O en la sala Donde quieras Tú mandas Como sea Donde sea Como quiera Me encantas Me engañó Con su carita De sangre Lleno de noche Una diabla Se transforma En la cama Se le miran Los ojos Pa' atrás Ella no quiere parar Quiere que yo le dé Ella no quiere parar Ella no quiere parar Se transforma En la cama Ma' 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 No se le miran Los ojos Pa' atrás Quiere que yo le dé Ma' Ella no quiere parar Yo vivo Día y noche Pensando en ti Y tú perdiendo El tiempo Con él Dime Donde está Que yo te quiero Yeah Yeah Si tú Si tu novio te deja sola Dímelo y yo Paso a buscarte Solo me bastarán Un par de horas Y ese cabrón No va a recuperarte Si tu novio Te deja sola Dímelo y yo Paso a buscarte Solo me bastarán Un par de horas Y ese cabrón No va a recuperarte Un culito así No se encuentra en Ebay Este bicho es tuyo Te lo tengo en layaway Más ninguna tiene break Yo soy un pitcher Pero a ti te voy a hacer Doble play Yo sé que eres fina Pero en la cama Sacha Grey Fumando y bebiendo Grey Lo siento por Kaspel Pero Jailo se va con Drake Te llevo pa' New York Un fin de semana Un polvo antes de acostarte Otro por la mañana Hay un chorrebo Que te tienen ganas Pero dile que tú eres De rey como lana Yo siempre me maltrato Viendo tus videos Y tus retratos Dile a tu novio Que ya se le venció el contrato Migos son de Watts Los arrebato Llegale Siempre sabe cuándo Y dónde es Se trajo otras amigas Que tienen novio también Cada que toco PR Ella suelta su gato Y cae donde papi Cuando me extraña Quiere que le meta de sorpresa Llega a Medellín Con él siempre pierdes Conmigo win Te pienso todo el día Bien nasty Miles de mujeres Miles en botellas No es chimba Si tú no estás a ti Dile la verdad Al bobo ese Que no le dan los niveles Y que tire a ver si puede A tu jeo A tu jeo Avísale Avísale Que este fin de semana La pasas con todo tu pan Y no con él Yo no juego Yo no juego Avísale Avísale Otras te reemplazo Y que espere pa' un rato Si tu novio te deja sola Dime el hijo Paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dime el hijo Paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Ese cabrón no va a recuperarte Lo duelo quedando bien alta Siempre lo mantengo Después de las 12 Cuando llego a la disco La baby Que ya me conoce En botella se van 20 mil Después de las 12 Siempre ready andamos De nadie nos dejamos Y nos formamos Donde que estamos Después de las 12 Cuando llego a la disco La baby Que ya me conoce En botella se van 20 mil Después de las 12 Siempre ready andamos De nadie nos dejamos Y nos formamos Donde que estamos Después de las 12 Tengo la muy elevada Eso es lo que se comenta Tengo la muy elevada Y le estoy parando ventas A toda esta gente Que se lamentan Porque duermo encima De billetes de cien Las mujeres también Ahora vivimos bien No me dejo Chequeate y inventa Que mi cuarenta Tiene el chipete encendido No forces tu pana mío Que tengo los morenos activos Ready pa' hacerte tu lío Tengo la muy elevada Eso es lo que se comenta Tengo la muy elevada Pero tengo parato a su venta Es una Sé que molesta Su jeje y la vida que tengo Le duele que la muy bien alta Siempre la mantengo Después de las 12 Cuando llego a la disco La baby Que ya me conoce En botella se van 20 mil Después de las 12 Siempre ready andamos De nadie nos dejamos Y la formamos Donde que estamos Después de las 12 Cuando llego a la disco La baby Que ya me conoce En botella se van 20 mil Después de las 12 Siempre ready andamos De nadie nos dejamos Y la formamos Donde que estamos Después de las 12 Y antes era sencilla Era normal Y ahora te agrecías Fui yo el que la más la acostumbré Cada vez que tenía sed Bajaba una de moe Solo le bajaba a rosé Y ahora me dice Que le baja abajo Y que me la coma como es A mí tú te agrecías Quieres que le donas la envía Y me la coma como novia mía Tú dices J. Kille Yo tengo una crecida Y le pago los biles La mando pa'l morgue hasta miles Quería carro y la mudé pa' un dealer Perdí su contacto Y después me contactó Pa' repetir el acto Antes teníamos un pasto Y ahora está más dura Pa' darle santo Que le de pensando Que en mi jeva Me quiere hacer pegar como Eva Dicele Creo que no es como antes Quiero estar hecho O sea que es nueva Explica tu guillo Explica tu humo Que se fue que no te las consumo Con la gente te creces Yo te meto a besas Y no lo presumo Siempre ando a crecía Y ahí me pide más Que le caiga atrás Viviendo champaña en el ya Siempre ando a crecía Y ahí me exigen más Pero todo fue mi culpa Porque en ti me gasto el bote Siempre ando a crecía Y ahí me pide más Que le caiga atrás Viviendo champaña en el ya Siempre ando a crecía Y ahí me exigen más Pero todo fue mi culpa Porque en ti me gasto el bote Ahora esta bola Porque se hizo la narca y los senos Ya sé la que no Pero hace tiempo que nos conocemos Soteja la mirada rara Que a ti te la eché adentro y en la cara Marcantoni cuando quiera Volví y se lo mete a Dayanara O a Jennifer Lopez Eh, eh Como ya no hay ninguno Te meto de día y de noche Y viene a roncalica a uno Siempre ando a crecía Y ahí me pide más Que le caiga atrás Viviendo champaña en el ya Siempre ando a crecía Y ahí me exigen más Pero todo fue mi culpa Porque en ti me gasto el bote Siempre ando a crecía Y ahí me pide más Que le caiga atrás Viviendo champaña en el ya Siempre ando a crecía Y ahí me exigen más Pero todo fue mi culpa Porque en ti me gasto el bote Las putas a mí me lleven Los envidiosos a mí me lleven Háblame en la isla Y las balas a ti te llueven Te llueve el dinero a mí me lleven Las putas a mí me lleven Los envidiosos a mí me lleven Háblame en la isla Y las balas a ti te llueven Yo controlo el weather channel Tengo par de baby Tirándome por el escáner Lo que yo quiera que me llueva Me llueve si aprieto Un solo botón del control panel Yo tengo de todo Me lo busco todo Recuerda lo fácil no se falla Todos estos cabrones me siguen los pasos Pero como quiera se guayan Larga vida al envidioso Pa' que vea Todo lo que yo gozo Aunque me tiren la mala Me voy a hacer millo Sin volver a tocar un coso A mí no existe quien me toque Dímelo rápido Foque Que siga lloviendo el dinero Aunque de verdad ya yo tenga lleno el pote Te pasa hablando una mierda cabrón Y cuando tú me ves de frente me viene a saludar Si te pillo te la vas a buscar tú y tú el que te vaya a ayudar Aguanta el paladar Si tú me faltas el respeto te voy a dar Te tenemos un radar Hoy tú te vas a quedar En el expreso Martínez Nadal Ustedes me quieren tumbar Pero ninguno se atreva a zumbar En la que en el pecho te va a retumbar Yo nunca voy a incestiar A mí me llueven culo bestial Yo soy real Yo soy leal Cabrón yo tengo bendición celestial Las putas me llueven y mientras me llueve se mojan El dinero me llueve Pégate a mi nube pa' que lo recoja No quieres bala mi alma desaloja Aprende a surfear por ahí viene la ola Yo vivo en Hawái bajo el cristal grito a loja Y terminan quemado como el pasto y la hoja Pa' tus preguntas tengo la respuesta Soy un iPhone 7 con Siri Primera clase ustedes en Spirit No me entiendes te hago un videoliri Si tú eres B y yo soy tu papá Voy a ponerme de apodo Pip Diddy Pa' los gustos están los coloris Señores soy un alcoholismo El dinero me llueve Las putas a mí me llueven Los envidiosos a mí me llueven Háblame en la isla y las balas a ti te llueven Te llueve el dinero a mí me llueven Las putas a mí me llueven Los envidiosos a mí me llueven Háblame en la isla y las balas a ti te llueven Háblame en la isla y las balas a mí me llueven Agua en la isla y las balas a mí me llueve Fuse Music